Te diré que la palabra arrepentimiento es una palabra cristiana y no es cristiana. Considero que al arrepentirse solo se arrepiente la gente de lo que no hace. De lo que has hecho, aprecio. El mundo es tuyo, llenado de colores. Ya tengo demasiado gris en mis pupilas cansadas. ¿Cuántas buscan fama? Tengo sueños mejores. Sueño con mirar esas esquinas pintadas. Es tan difícil que entiendan que los pibes pinten por placer y sus almas no vendan. Es entendible que enciendan esa cárcel que es la tele y que el paisaje se les pierda. Pinturas vuelan con el viento. Una señora que pasa pregunta cuál es el concepto. El concepto es esto. Quiero pintar sin escuchar lo que me dice el resto. Creo que me lo merezco. Ya viví la vida real. Me dormí, me levanté temprano y fui a trabajar. Entonces. ¿Por qué está tan mal? Que mi guisbaja sean pinturas y me quiere escapar. Manche. ¿Qué puede pasar? Si miran para acá, siempre se dan vueltas atrás. ¿Qué me pueden preguntar si yo voy a pintar? No siempre termina mal. Pero a todos siempre no les va a gustar, va. But you're fucking with the wrong one. Sin freno. Pinto como puedo y ando sinceros. Estoy detrás del arte haciendo lo que puedo. La vecina mira mal. Pero le digo hasta luego. Camino hipo y soy el mismo de siempre. Pasan los años y también se aflojan los dientes. Pero no se va a aflojar lo que uno siente. Siempre firme pa' subir de la pendiente. Firme. De nada sirve. Está triste. Si no va a subir la colina que no sea de chiste. ¿Viste? Podía pasar algo mejor. Y al final del cuento todo resultó. Miles de pala... Miles de palabras tatuadas sobre sus pieles. Y escribir con el talento que usa Dios pa' impintar. Miles de palabras. Miles de palabras tatuadas sobre sus pieles. Y escribir con el talento que usa Dios pa' impintar. Soy un delincuente. No entiendo por qué hacen ruido. One for the money. And two for the pain. Si no ves my name. No estás metido en el game, brah. No encuentras rato porque no tienen el brain. Para estos escritores que están metidos en la sombra. Tú algo así. Te has perdido en la scene. No sabes de el latín. Ni menos de este team, brah. No tiene fin. Ni menos un boletín. Un clásico de la noche dejando toda la firma. No uso la cabeza. Uso mi mente. Para hacer cinco pasos sin salirme de lente. Está todo callado pero no es lo que parece. Si me mando a pintar no lo pienso dos veces. Si hay nervios el brazo es firme. La body está mirando pero no pienso irme. La brisa está soplando y qué lindo es vivir. Todavía hay pinturas y ganas de decir que... Siento que este mundo es mío y dejo mis huellas. Más de alguna noche te juro pinté en estrellas. Otras recorro esas veredas y me pierdo. Mirando esas pintadas que te invocan el recuerdo. Dale, que este mundo es mío y tuyo. Llenemos de colores, usemos esos recursos. No somos reclusos del silencio en sus redes. Lo que cae en medio lo gritan estas paredes. Miles de palabras. Miles de palabras tatuadas sobre sus pieles. Y escribir con el talento que usa Dios pa' en pintar. Miles de palabras tatuadas sobre sus pieles. Y escribir con el talento que usa Dios pa' en pintar. Soy un delincuente, no entiendo por qué. ¡Gracias! Cel 카�. Era diferente... Gracias por ver el video.